El presidente estadounidense Donald Trump tuiteó este sábado que para él no merece más la pena perder el tiempo en sus ruedas de prensa diarias sobre el coronavirus, dos días después de causar revuelo al sugerir que los pacientes podrían recibir inyecciones de desinfectantes para matar el patógeno. Trump pareció confirmar así noticias que señalaron que estaba planteándose suspender esas ruedas de prensa difundidas a última hora de la tarde y que han llegado a durar dos horas por su frustración ante las preguntas sobre su gestión de la pandemia. Soy Patricia Pérez, continúe disfrutando de la programación de Telecentro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!